Es posible, continúa Napoleón, que una parte de este maltrato provenga de su ineptitud y de su pusilanimidad, es un poco de escatresa, un poco de embajerita, es una enjuría que se hace a la nación, un vilipendio y un insulto para los emperadores de Austria y Rusia, igualmente para todos los soberanos a quienes he vencido y con quienes he hecho tratados. Napoleón continuó y dijo a Medellín que yo había hecho un gran elogio de vuestra nación y que había manifestado la idea grandiosa que tenía el honor de los ingleses entrejándome a ellos, con preferencia a mi suegro y a mi antiguo amigo. También le dije que los ingleses hubieran sido mis mejores amigos si hubiese yo permanecido en Francia que reunidos habríamos conquistado al mundo. La confianza que he tenido en los ingleses prueba la opinión que había formado de ellos y los pasos que hubiera dado para ganar la amistad de semejante nación y lo habría conseguido. Era quizá el único pueblo que estimaba en cuanto a los osíacos y a los rusos, a nadie yo con un tono de desprecio y jamás he podido tener la menor estimación por ellos. Mucho siento el haberme engañado, en mi opinión, porque si me hubiese entrejado el emperador de Austria, creo que aún que su modo de pensar en política debe ser diametralmente opuesto al mío. Sin embargo, un juzgado necesario, destronarme, me habría recibido como a un amigo y tratado con cordialidad. El emperador de Rusia no hubiera dejado de hacer lo mismo. Esto es lo que he dicho a mi lady, añadiendo que Murat había sido tratado en Calabria con mucha humanidad, comprandole conmigo porque los calabreses habían terminado pronto mentiras, desgracias de Murat, y a mí si me está asesinado aquí al filho de Rasos. Creo que vuestra nación no quedará muy satisfecha de este gobernador por haberla destronado con una conducta que ocupará un lugar en la historia. Vuestro carácter es noble y tenéis el más el honor que el dinero. Y si no díganlo, los millones que terán vuestros millones en Francia y en los demás países del continente para sostener y ensalzar el nombre inglés, muchos de vuestros nobles y otros habrían sacrificado millones para evitar el borrón y fama que este mendicado eche sobre vuestra nación. Cuatro, la escasez de agua aumenta cada día. La mayor parte de la que han traído estaba todavía y tenía un gusto muy desagradable porque han acariado en carrales viejos de vino y de ron, lo que necesariamente le ha dado un gusto agrio e insípido. Sí, el capitán Paputín se quejó oficialmente al coronel Wynneard de la mala calidad de agua. Cepriani ha estado en la ciudad como siempre. Seis, Lady Lowe ha hecho una visita a la condesa Bertrand. Sujás no ha tenido conmigo una larga conversación concerniente a Napoleón cuya conclusión ha sido que si estableció los antiguos límites había de ser con condición de que no podría visitar las casas comprendidas en su recinto. Le di cuenta de algunas de las opiniones de Napoleón y del modo que ha tenido de explicarse a él. Su excelencia ha dicho que había una gran diferencia entre los límites para hacer ejercicio y los límites para mantener una correspondencia y comunicaciones sospechosas que si extendía los actuales se debía sujetar a no entrar en ninguna de las casas indicadas a menos que no fuese acompañado por un oficial inglés. Le hice presente que en los límites de Woody Range no había más que cuatro casas. El señor Hasselhoff dijo que quizá se podría dejar aquella dificultad dando al general Bonaparte. De parte suya una lista de las casas en que le era permitido entrar. Le dije que Napoleón había dado a entender que si hubiera tenido la intención de entregar con los comisarios y con cualquier otra persona le habría sido muy fácil, había no les hecho decir que concluísse dentro de los límites de la guardia principal, cosa que no le había sido prohibida, pero que Napoleón nada haría que pudiese tener a la mínima apariencia de una intriga, a lo cual respondió Sir Hasselhoff que el general Bonaparte nunca había dejado de intrigar ni nunca cesaría de hacerlo, me rojó después de ese que esperaba de día en día en Bonaparte con nuevas ordenes y el permiso de extender los límites que en cuanto a él no tenían inconveniente en permitir la entrada el general Bonaparte en ciertas casas que él señalaría. Ni un enviar una lista de ellos él con libertarán.